Tengo que decirles la verdad, chicos, no amo el té verde, he comprado cosas que son muy hermosas, así que necesito algo para atacar ese sabor. He comprado esto en el lugar donde he comprado mi onigiri. ¡Wow! Siempre que los leo en mangas, me he preguntado, ¿a qué sabe el umeboshi? Porque los onigiris tradicionalmente están rellenos de umeboshi. ¿Ven que mis ojos están como raros? Es culpa del umeboshi. Mi onigiri es de umeboshi. Y, no inventen, es como el chamoy, sabe a chamoy. El chamoy del que no pica es chamoy, totalmente. Solo lo lamí, ¿eh? No lo he mordido. ¡Ah! Es bastante ácido. ¡Wow! Estoy viendo a una chica que reparte cositas, ella, que promociona su medcafe seguramente. Y nadie le recibe su papelito. Nadie lo recibe. Nadie. Entonces, ¿cómo puede mantener una sonrisa y seguir dándolo? Yo de verla ya me puse todo así como... ¡Ah! Nadie se lo acepta. Ahorita que me pare, por supuesto, se lo voy a aceptar. ¡Ah! Miren, una persona lo aceptó. ¡Una persona lo aceptó! ¡Ah! Algo que me parece muy gracioso. Bueno, no gracioso. Interesante. Es que, en los lugares donde no te puedes lavar las manos, te dan esta cosita. Te dan esta cosita. Que es, básicamente, es como una toallita para limpiarse las manos. ¡Oh! Acabo de ver unas chicas agarrándose de la mano. ¡Qué lindo! Eso me hace feliz. Pero bueno, este, te dan esta toallita para que te limpies y ya puedas comer con tus manos. ¡Wow! ¡Qué miedo! Acabo de ver a un niño, un niño de primaria, tal vez, caminando. ¡Llevaba un Red Bull! ¡Se estaba tomando un Red Bull! ¡Qué miedo! Yo nunca me tomaría una cosa así. ¡Sí! ¡ Bible usted! ¡No, Dios mío! ¡ adalah una caries